Y después de una jornada larga electoral, el IFE de Acayucan, Veracruz, se encuentra retomando sus actividades. El Instituto Federal Electoral del Distrito 20 del municipio de Acayucan, Veracruz, retoma sus actividades de registros y trámites para los ciudadanos, los cuales cuentan con más de 1.033 credenciales que se quedaron guardadas, ya que no fueron entregadas por motivos de las campañas electorales, donde suspendieron las actividades de trámites. Asimismo, más de 36.000 credenciales con terminación 03 se encuentran en trámites para el cambio de estas, el cual ya no podrán votar en las próximas elecciones por motivos legales, ya que con esta terminación no tendrá ninguna validez ante la sociedad. Es por eso que quienes aún no han realizado el cambio de su credencial se les exhorta a regularizarse ante el IFE para evitar cualquier problema. A partir del 5 de julio se reinició la campaña anual permanente, ya con todos los trámites de manera normal, como usted lo dice, es decir, cambio de domicilio, reposición de datos, corrección de datos, pero en reposición y entrega de credenciales. El caso de Acayucan quedaron bajo resguardo a partir del 31 de marzo 1.033 credenciales, las cuales ya ahorita se están entregando normalmente. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.